La Unidad Estatal de Tráfico de la provincia de Granma fortalece su estructura organizativa, sumando nuevas prestaciones y responsabilidades en su actuar como parte de la visión de un país que aboga por el funcionamiento de estas entidades en correspondencia con las propias características de cada actividad. La Unidad Estatal de Tráfico es una unidad adscrita al Ministerio de Transporte y tiene por objeto social la tramitación y renovación de las licencias de operación de transporte para prestar los diferentes servicios de transportación en la provincia y el territorio nacional. Además, es la encargada de emitir la documentación necesaria para la transportación de carga, principalmente los relacionados con la Carta de Porto. Para cumplir este encargo estatal, contamos con 13 oficinas municipales, o sea, una oficina en cada municipio y una oficina provincial que es la encargada principalmente de toda la parte metodológica, de control y de dirección de todos los procesos. A tono con el cumplimiento de las indicaciones orientadas por el país en el presente año, referida a las licencias de operaciones, consideran los directivos el alto compromiso que tiene la unidad frente a cada misión asignada. Se nos indicó por parte de la Dirección Nacional que todos aquellos titulares de licencia que en este momento se presentaran a realizar los trámites, realizarle el proyecto y además, teniendo en cuenta y atemperando las nuevas normas al sistema que nosotros teníamos implantado, se le emitiera una prórroga por 30 días, que estos 30 días darían la posibilidad de nosotros realizar los trámites y entregarle la licencia a todas estas personas. Son cambios necesarios que permiten dar respuesta a las particularidades de esta actividad con la fusión de varias estructuras que trabajan de manera independiente y se integran donde la base es la unidad estatal de tráfico. Elena Lienz, en directo.